En los campos de mi Andalucía, los campanilleros en la madrugada me despiertan con su campanilla y con su guitarra me hacen llorar Los gitanos que van por el monte cantando y bailando al amanecer van tocando tambores, banderos, cantándole coplas al niño de Dios En la noche de la noche buena bajo las estrellas de la madrugada los pastores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido ya En los campos de mi Andalucía, los campanilleros en la madrugada me despiertan con sus campanillas adorando al niño que ha nacido ya Me despiertan con sus campanillas adorando al niño que ha nacido ya Me despiertan con sus campanillas adorando al niño que ha nacido ya